¡Muchas gracias! Les da la más cordial bienvenida. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al ciudadano Régulo Palomeque Sánchez, presidente municipal constitucional de Huixla. A la ingeniero Teresita de León Romo, presidenta del DIF municipal Huixla. Vamos a darle un fuerte aplauso al ingeniero José Manuel Ángel Villalobos, presidente municipal de Huehuetán. A la contador público, Claudia López Aguilar, presidente municipal de Villa Comantitlán. Al ingeniero Mauro Cruz Cavalóis, presidente municipal de Suitla. Al ciudadano Ricardo Ortega Villarreal, presidente municipal de Mazatán. Por lo anterior, estoy formalmente inaugurado la feria de este bello municipio, siendo las 10.20 minutos del día viernes 12 de febrero de 2016. Que se diviertan y que pasen una velada inolvidable. ¡Muchísimas gracias a todos! Quiero presentar a quien es digna de la representación de la juventud y belleza. Y me refiero a la señorita María Fernanda Pérez André, reina de la Feria Huixla 2015-2016. Ella hace su último recorrido en ese escenario. Recibamos con fuertes aplausos. Recibamos con fuertes aplausos. Recibamos con fuertes aplausos. No. Ella es, Mario Fernanda Pérez André. Reina de la Fría Uriza 2015-2016 Que se hace acompañar de la Fuerza Ochapella Su hermano, José Fernando Jerez Andrés Asimismo, dejo los micrófonos para que nos dirija unas palabras Ciudadano Presidente Municipal, Régulo Palomeque Sánchez Diz Municipal, señoras y señores Muy buenas noches tengan todos ustedes Es para mí un honor estar frente a ti, frente a ustedes Gracias, gracias por acompañarme Me siento muy orgullosa dado que hoy termino mi reinado Feria 2015 Toca ahora el turno de nuestra nueva soberana Alondra I Llevar consigo el privilegio de gozar esta experiencia tan maravillosa Muchas gracias y que disfruten de la Feria Huitzla 2016 Despedimos a María Fernanda Pérez Andrés Queremos agradecerte Por todo lo realizado en tu reinado, María Fernanda Desearte éxito en todo lo que aprendas de aquí adelante Muchas gracias, María Fernanda Pérez Andrés Dios te bendiga Y llegó el momento para presentar ante ustedes la Corte de Honor Que acompañará a su graciosa majestad Alondra I Durante su reinado Ella es La Corte de Honor De Alondra I Y con ustedes La señorita Daniela Michelle Rojas Ventor Princesa de la Corte de Honor de Alondra I Ella cuenta con 15 años de edad Actualmente cursa tercero de secundaria Sus papás La señora Magali Melchor Matías y Aarón Rojas González Y con ustedes La señorita Ananí Jan Reyes Princesa de la Corte de Honor de Alondra I Ella cuenta con 17 años de edad Actualmente cursa cuarto semestre de preparatorio Sus papás Ananí Reyes Moreno Y Rodolfo Jan Moreno Quedan ante ustedes Las señoritas Daniela Michelle Rojas Ventor Y Ananí Jan Reyes Las señoritas Daniela Michelle Rojas Ventor Quedan ante ustedes La señorita Cecilia Guadalupe Aguilar Ayot Ella cuenta con 15 años de edad Actualmente cursa el tercer grado de secundaria Sus papás La señora Cecilia Araceli Arjón Vázquez Y el señor Mario Hernán Aguilar Moreno Y ante ustedes La señorita María José Espinosa Guillén Princesa de la Corte de Honor de Alondra I Ella cuenta con 17 años de edad Actualmente cursa el cuarto semestre de bachillerato Sus papás La señora María del Carmen Guillén Méndez Y el señor Guillermo Espinosa Mérida Y ante ustedes Cecilia Guadalupe Aguilar Ayot Y María José Espinosa Guillén Ella acompañará a su gracioso majestad Durante su reinado de Alondra I Enseguida Haremos un viaje en el tiempo En el que se presentará un video Por supuesto De nuestro huisla Y de nuestros ayeres Y de nuestros ayeres